Espíritu Santo, solo ven, lléname, saciame Del Evangelio según San Mateo El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo Cuando un hombre lo encuentra, vuelve a esconderlo Y de tanta alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo También es semejante el reino de los cielos al caso de un mercader que anda buscando perlas finas Cuando encuentra una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra Palabra de Dios, te alabamos Señor Hace ocho días escuchábamos como Jesús compara el reino de los cielos con el trigo y la cizaña Con un grano de mostaza y con un poco de levadura Hoy nos dice que el reino de Dios se parece a un tesoro escondido en el campo O a una perla muy fina por la cual un comerciante vende todo lo que tiene Nosotros estamos dispuestos a venderlo todo por el reino de los cielos Eso es lo que quiere Jesús Que dejemos de lado las inseguridades Los apegos humanos Que dejemos de lado las riquezas Los afanes de la vida Para que libres de todo esto podamos acoger ese gran tesoro que el Señor nos quiere dar Jesús nunca dijo que seguirlo iba a ser fácil O que acoger su reino iba a ser muy sencillo Y mucho más en esta sociedad que nos propone cosas totalmente contrarias Sin embargo, aquel que deja todo por seguirlo a él Recibe una recompensa mucho mayor